David, mi ron y mi princesa ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo a decaer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de mi eterno anoche en fe Dice mucha gente que los ojos son cachorras Pero yo he tenido que volver a mil y diez una vez más Te sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y dejarte sangrando mi herida? No puedo culparme de cosas que indica, pero puedo dar tu corazón que es verdadero Mis años en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje de volar, solo no puedo Y sabes que mi princesa me hizo a los encarnados Cuántas piedras he mirado, por qué no te quedas que a mi lado No me canso de buscarte, no me importa de llame De final de esta aventura yo no nada por gritarle Y el suelo y mi princesa me lo puedo imaginar Me canta la mano y me sustentando en el espacio Dando tiempo en aflarado Y yo sé que no acompaño, no he dejado intentando Porque creo en los milagros Sigo caminando hacia el destino del deseo Tanto armado y grande perdido en el recuerdo Siguiendo el desespero, muriendo en la tristeza Por no ver canter ese destino No puedo culparme de cosas que indica, pero puedo dar tu corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje, que a mi lado solo no puedo Y sabes que mi princesa me hizo a los encarnados Cuántas piedras he mirado, por qué no te quedas que a mi lado No me canso de buscarte, no me importa de llame De final de esta aventura yo lograra conquistarte Y en mi tarde intentando igual de imaginar Y en las brave no estaba ruinas De free sin damper respalda Te confié por naufragando Y si yo ya no puedo en vago No he dejado ni me estaba Porque creo en los milagros Ajá